Acá ustedes van a poder leer cómo nace esta escuela. Es decir, esta escuela nace de un sueño, pero también yo quiero rescatar que esta escuela nació del sueño de muchos, no de un sueño juvenil solamente. Dijimos sueño juvenil porque todos éramos muy jóvenes y acá se fueron uniendo gente que comprendía esta problemática. Pero lo interesante fue que no poníamos el énfasis en la problemática, sino en la esperanza. Nosotros teníamos esperanza que algo se podía hacer en Belville y queríamos rescatar la historia para que la gente joven la conozca. ¿Por qué? Porque ese 27 de abril, donde ya surge la escuela como, digamos, entidad, marcó un hito en Belville. Y eso es lo que nosotros queremos destacar, que marcó un hito, porque no había ni en Belville, ni en la zona, ninguna escuela que albergara a los niños que tenían que recibir una educación. A mí no me gusta decir especial, porque la educación es especial para todos. Pero una escuela que atendiera a las necesidades, como tienen todos los alumnos, de las diferentes edades, de todo. Yo la escuché decir en un momento que en aquella época, por ejemplo, el término discapacidad prácticamente no existía, ¿no? No existía y a veces se utilizaba despectivamente. Nosotros lo que queríamos es rescatar, como lo digo siempre, el derecho que tiene toda persona, porque antes de lo que, de la enfermedad que tengamos, de la problemática que podemos tener, de la situación que vivimos, somos personas. Y como personas tenemos el derecho de recibir algo que es fundamental, que es la educación. Y eso defendimos a través de estos 50 años y es que tenemos la escuela que tenemos hoy.